Hola chicos, os voy a enseñar como sali... Mamón macho, estate quieto. Hola chicos, en este vi... Bombito, ya está bien. No quiero que me molestes más. Hola chicos, os voy a enseñar como sacar mi careto en la LG. Bueno, dentro vídeo. Bueno, pues nada, otro de mis estrambóticos vídeos. Ya sabéis que me gusta hacer un poco el payasete. En fin, LG C2 Star Wars Edition. ¿Cómo he conseguido esto? Bueno, vamos a ver. La edición Star Wars de la C2 la sacaron precisamente para homenajear a Star Wars. Y fue una edición limitada muy especial. Tenía un mando específico. Bueno, lo puedo poner en la foto porque evidentemente no lo tengo. Pero bueno, sacaron un set especial de la tele tuneada con el mando especial, con la parte trasera, con el logo de Star Wars y tal. Y tenía la particularidad de que cuando la encendías salía esa intro que hemos visto de Darth Vader aquí con su asma característica. Y cuando se apagaba salía que la fuerza hacía contigo. El caso es que en diciembre o así descubrí un tío que resulta que puso una especie de orden en la cual permitía habilitar este modo especial en cualquier televisor de LG de 2022. Y convertirla en esa edición especial, pero bueno, de aquella manera. Yo dejé pasar el tiempo porque dije, bueno, hasta al final igual se necesita alguna herramienta muy complicada. Porque era una línea de comandos un poco extraña y tal. Y el otro día que salía por ahí un vídeo que vi. Que en parte por eso está este vídeo. Más que nada por la chorrada de Star Wars. Que va a gustar a mucha gente porque al final es Star Wars y ya sabéis que a los que somos frikis nos mola todo este tipo de cosas. Hay algo que me resultó muy curioso porque lograba sacar algo que en el menú oculto, o sea, tienes que meterte al menú oculto para sacar lo que son las horas. O sea, es algo tan tonto y tan sencillo que además lo tienen habilitado por defecto en los televisores OLED de Estados Unidos. Pues resulta que por lo que sea en Europa no lo tienen habilitado. No sé a qué motivo se debe. Total, que al final resulta que descubrí que el mismo tío que había puesto esa orden, en su firma resulta que ponía el enlace para el software para descargarse. Y es un software que lo que hace, digamos, es comunicarse con el televisor y darle órdenes de comando. Pero no solo a los televisores de 2022, sino a cualquier OLED de 2022, 2021, 2020, etc. Básicamente es la forma más básica de comunicación con el televisor. Es decir, a través de línea de comando hay una serie de comandos y tú puedes manipular cualquier aspecto del televisor. Es decir, puedes operar sobre él, el brillo, el contraste, el color, modos de imagen, cambiar a esto, cambiar lo otro, etc. Esto, bueno, aquí hacemos una pequeña pausa porque ya sabéis, os tengo que recomendar que os suscribáis al canal si podéis porque me vais a ayudar un montón a seguir haciendo más vídeos y haciendo más contenidos. Y si quieres ampliar aún más mi apoyo tenéis el Patreon también aquí en esta dirección que os pongo porque ahí tengo contenidos exclusivos solo para suscriptores y me haréis mucha más ayuda. Y ahora, pues nada, sigo ahí dándoos la chapa con lo que os estaba diciendo. Hasta ahora. Esto está muy bien, pues para los que son frikis y quieren coger y demostrar sus capacidades. Mira, mira, me comunico con el televisor y hago tacatacata y se apaga y no sé qué. Mola mucho verlo, pues le das la orden de apagarse y se apaga. Pero claro, entre todas esas órdenes hay varias que están como ocultas, ¿vale? Y entre ellas está, por ejemplo, la opción de sacar las horas, que es una función útil, yo creo que es bastante útil y aparece en la parte de información del televisor, en todos los modelos. O sea, es decir, cuando habilitas esta función aparecen las horas que tiene el televisor encendida, que está muy útil para saber, pues bueno, cuántas horas tiene el televisor y ya veis como mi C2 ya anda por la mil y algo. Claro, aquí está el tema de que yo quería coger y sacar ese modo Star Wars por simplemente curiosidad. Entonces, básicamente lo que hice fue descargarme este software. Tiene una precompilación para Windows y básicamente con la línea de comandos de Windows hay que introducir esta línea que además os la voy a poner en el comentario del vídeo para que la pongáis si queréis y automáticamente se habilita ese modo. Entonces, a partir de ahí, cuando la tele se apaga, sale el faldón este de que la fuerza sea contigo y cuando se enciende, no todas las veces, sino cuando pasan una serie de minutos, porque no es instantáneo, es decir, si apagas la tele y la vuelves a encender, no salta. Pero si la apagas y pasan varios minutos, sale aquí nuestro amigo Darth Vader con el sable láser. Esto ya os digo que no es más que anecdótico. Digamos que son assets que tienen los televisores ocultos para habilitar determinados modos. Una cosa muy importante. A la hora de coger y manipular la tele a través de línea de comandos, yo personalmente no me hago responsable de si la jodéis o no la jodéis. No es que sea complicado, pero bueno, hay posibilidad de que una orden mal dada o etcétera puede hacer que la tele se os quede como un ladrillo. Entonces, ahí se corre el riesgo pensar que le estáis dando órdenes vía comando y además le estáis habilitando cosas ocultas que debería o no debería tener. Invalida la garantía. Vamos a ver, si tú le das una orden por línea de comando para que se apague o se encienda o cambie el brillo, etcétera, eso per se no invalida la garantía. No estamos entrando a un menú oculto, aunque se puede hacer. No estamos modificando nada. Lo único que estamos es habilitando opciones que por defecto están desactivadas. Yo os dejo el enlace al software y vosotros trasteáis. No me hago responsable de absolutamente nada. Es decir, yo he puesto lo de Star Wars y lo de la hora y no he querido tocar nada más. Hay un montón de opciones ahí. Incluso hay opciones para habilitar el 3D. Que dices, yo para mí, que simplemente el firmware, por así decirlo, es común prácticamente a todos los televisores de LG y van habilitando y cancelando funciones en función del tipo de modelo y tal. Lo que pasa que la actualización de firmware, por así decirlo, contiene todo. O sea, hacen una para todos y ya está. Y listo. ¿Qué es lo más rentable? O sea, lo que no vas a hacer es una edición, un firmware especial para Star Wars. Es un firmware especial para este modelo, para el otro. No sé qué. Uno solo vale para todos. Para dentro de ese año. Pero es curioso que dentro de las órdenes que admite el televisor haya retazos de los televisores de 3D de hace 2016, que fue el último que tuve. ¿Volverá el 3D según estos indicios que veo? Pues no lo sé. Pero el caso es que por lo que sea, ahí lo tienen. Tienen habilitado y preparado el modo 3D. Evidentemente, el televisor técnicamente no puede, por ejemplo, saltar a modo 3D porque le falta precisamente la capa de polarizador para las líneas pares e impares y no podrías hacer nada. A lo mejor logra cambiar a un modo 3D que evidentemente, aunque te pongan las gafas 3D, no vas a poder ver nada. Yo, por si acaso, yo no tocaría nada de esas opciones ni ninguna relacionada a nivel de toquetear cosas muy complicadas. Es decir, esto sobre todo es la gracia de habilitar el modo Star Wars, que además se puede desactivar y activar, ya os digo, a través de la línea de comando. Y hay algo que sí que me parece muy útil es eso, el tema de sacar las horas porque no es necesario ni siquiera meterse en menú oculto para mirar ahí el este que te dice las horas. Directamente lo sacas en su menú y ya está. Y nada más, pues por mi parte simplemente era este truco tan exótico que he descubierto y que me gustaría compartir con vosotros. Al fin y al cabo, compartir es la base de lo que me gusta hacer. Así que nada, os emplazo al siguiente vídeo y que a la fuerza os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!